Lo que ocurre es que definitivamente en este momento entendemos que hace falta abrir ese proceso y ese debate en el Parlamento de Andalucía y sobre todo exigir claridad en las posiciones, porque este Gobierno ha firmado un acuerdo con el que parte de los socios de Gobierno no están de acuerdo. Mientras la extrema derecha sostiene y mantiene que el PIN parental se tiene que poner en funcionamiento, como usted bien decía, como consecuencia del acuerdo de octubre, del 23 de octubre, que además es el punto 19, recordarlo, el PIN parental, estamos hablando de una parte fundamental de los socios de Gobierno, que es en este caso Ciudadanos, que nos niega o que al menos tiene dos discursos. Por un lado, Inbroda, y por el otro, Marín y la consejera de Igualdad, y de un Partido Popular que sostiene y mantiene que el PIN parental se tiene que poner en funcionamiento. Estamos hablando de una grieta y de una fractura real en el consenso, que yo entrecomillo en este momento, del tripartito en Andalucía. Hay un acuerdo firmado, insisto, que la extrema derecha pide que se ponga encima de la mesa y se cumpla, pero hay una parte de los socios de Gobierno que no están dispuestos a ello. Y yo creo que es el momento, más que nunca, de abrir ese debate y de defender lo que nosotros creemos definitivamente, que además, insisto, no solamente en la cuestión de acabar con la censura escolar, insisto, creo que hay que llamar las cosas por su nombre, sino defender la democracia, defender el consenso democrático, defender los valores democráticos que en este momento están en tela de juicio como consecuencia del seguidismo del Partido Popular y parte de Ciudadanos respecto a la extrema derecha en Andalucía.